Hola y bienvenidos a nuestro emocionante viaje por las islas más cautivadoras de Italia. Desde la majestuosa Sicilia hasta la cautivadora Prócida, este vídeo te llevará a través de un recorrido visual por las maravillas naturales y culturales que estas islas tienen para ofrecer abróchense los cinturones y vamos. El primer lugar de esta top ten le toca a la Sicilia, la isla más grande del Mediterráneo, famosa por su rica historia, playas impresionantes y deliciosa comida. En segundo lugar encontramos la Cerdeña, conocida por su costa escarpada, hermosas playas y sitios arqueológicos. Cerdeña es el destino turístico ideal para los amantes de la naturaleza. En tercer lugar Capri, una joya en el Golfo de Nápoles, famosa por sus paisajes impresionantes y la Gruta Azul. En cuarto lugar Elba, esta isla toscana es famosa por sus playas y su conexión con Napoleón Bonaparte. Al quinto lugar encontramos las Islas Eolias. Este archipiélago volcánico en el mar Tirreno es famoso por su belleza natural y sus aguas termales. En sexto lugar Isquia, conocida por sus aguas termales y hermosos jardines, es un destino relayante en el Golfo de Nápoles. En el séptimo lugar encontramos Pantelería, esta isla volcánica en el Canal de Sicilia es famosa por sus paisajes únicos y sus aguas termales. El octavo lugar es para Prócida, una pequeña isla en la Bahía de Nápoles, conocida por sus casas coloridas. Al noveno lugar Lipari, la isla más grande de las Islas Eolias, famosa por sus playas, aguas termales y su casco antiguo. En décimo y último lugar Madalena, parte del archipiélago de la Madalena, es conocida por sus aguas cristalinas, playas de arena blanca, así concluimos nuestro apasionante recorrido por las diez islas más impresionantes de Italia. ¿Cuál de estas islas te ha cautivado más? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más aventuras por la bella Italia y otros destinos fascinantes. Hasta la próxima.